Presentamos CPC Noticias, con el auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Esta mañana, durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal, el administrador municipal Alfonso Barros, realizó una exposición a los ediles de la comuna, acerca de los planes futuros en materia de turismo. El segundo al mando del municipio de Casablanca, comentó que en su viaje a California, que realizó recientemente, pudo constatar las sencillas pero eficientes formas para dar a conocer los negocios de los pequeños comerciantes. Los invitamos a oír parte de su exposición. ¿Cuál es nuestra identidad? Es importante poder ver y ver la comuna desde un poquito más lejos y conocer cuáles son los puntos. Y aquí quiero aprovechar de hacer una comparación con lo que fue este fin de semana. Por eso la presentación viene hoy día. La identidad de Casablanca la gente la recuerda por las líneas, desde la parte superior, porque tiene una cara típica, a cierto tiempo lo recuerda con algún accidente y nos tiene en la primera plana todos los días. ¿Casablanca? ¿Casablanca porque un paso hacia Loasque, hacia El Garrobo, hacia Viña y Valparaíso? ¿O Casablanca porque alguien una vez hace 100 años hizo una película que ocupó nuestro nombre? Esa es la realidad. Hice una pregunta y de hecho... Perdón, perdón, se lo pudo hacer el juego. También, pero con la verdad. Tenemos esa nuestra identidad. De hecho, hace tres meses acá ha venido un grupo de periodistas de Europa que estaban haciendo el recorrido de Casablanca. Estuvieron en Turquía, en Casablanca, hicieron el recorrido de la película y fueron a las dos ciudades que tenían por nombre de Casablanca y una de ellas vinieron acá. Hay gente que vende flores. ¿Cuánta gente vende? ¿Cuánta gente vende queso? ¿Cuánta gente vende cerveza? ¿Cuánta gente vende sus productos? No tenemos ni idea. De hecho, nos pasó en los puestos de este fin de semana, yo no tenía ni idea que era un chiquillo que hiciera cerveza en Maritene. ¿Qué sentido? ¿Cerveza? ¿Cerveza en Maritene? Y se pusieron un puerto y utilizó esta cerveza en Casablanca. No es por hacer un Maritene. No tenía ni idea. De hecho, el día sábado a la noche no quedó ni una cerveza. ¿Entiendes? Toda. ¿Cuánto es el ingreso por partes de velocidad? ¿Tenemos conciencia de lo que significa para nosotros la carretera? Sí. ¿Cuánto? Yo sí. ¿Qué número de empleos hay generado en Casablanca? Casablanca genera el empleo. Sin embargo, a no todos dejó conforme lo dicho por Barros, especialmente acerca de la difusión que tuvo el último encuentro de payadores. Así lo expresó la concejala Susana Pinto, quien tuvo un algido debate con el administrador municipal y con el alcalde Rodrigo Martínez, quien, a su vez, se descargó con la cámara de CPC Televisión que transmitía lo sucedido. Queremos en meternos en el tema turismo. Si queremos estar vigentes, si queremos estar vigentes, si queremos estar vigentes, ¿qué tenemos que hacer? Para ser públicas, más importante, las autoridades, hacer una reunión con la cámara de turismo de la distinta región. Espera, aquí no existe, no es con la cámara, no es tan vigente, porque en algún tiempo estuvo, hubo, hay que actualizarla. Pero empecemos, perdemos, porque las autoridades de la Comuna hagan ese trabajo, que hagan el trabajo. Se hace la reunión con las autoridades, con la cámara de turismo de la distinta, estamos hablando aquí localidades, que ellos se encarguen y nos comprometamos todos a bajar la información. Porque por algo están las cadenas de hoteles, por algo están las cadenas de restaurantes, oye, si no es nuevo, esto no se está descubriendo aquí la postura. ¿Qué cosa es una posibilización? ¿Qué cosa es una posibilización? Al postura, si no la vamos a hacer es pública. O sea, aquí es un tema, el tema no es un tema. ¿Qué es que no hay que estar en la hora? Excelente idea, no hay que estar en la hora, excelente idea, muy buena. A lo mejor la activamente había que hacerlo con los niños latinales, se vio el trabajo, se vio que hubo mucha gente, se felicita porque estuvo muy bueno el tema, hubo mucha concurrencia en público, se vio conmigo y gastronómicamente estuvo excelente. Los falladores igual, hubo mucha gente, porque yo encontré con amigos que son de Quijota, gente de Paraguay y Marche, gente de Valparaíso, que llegaron acá y los encontré acá, que tienen el tema de los falladores. Había un buen resultado, existió el resultado, pero fíjate que estuve con uno, ayer, estuve con unas personas que son de la CCA, que son de la OK, que les anunciaron, ¿cómo no bajaron la información a nosotros? Nosotros podemos movernos de no todo eso. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que creo que el enfoque que usted quiere darle, no tiene escudrido, porque nosotros necesitamos levantar puntos locales para saber qué es el tema. Perdón, perdón, pero aquí hay dos cosas. Uno, el punto es presentación, situación actual de tuyo. El punto es la situación actual de tu mismo, quiero felicitar al señor Barros por la exposición que nos ha hecho. Qué bueno que por primera vez se prenda la cámara después de una tremenda exposición. Desgraciadamente cuando empezamos una discusión se prende la cámara, no se prende la cámara. Luego del altercado, los edentes concordaron en que se debe potenciar el turismo en la zona urbana. Mientras que Alfonso Barros aseguró que en un plazo de un año, este nuevo proyecto de difusión, que incluiría mitos y leyendas de la zona, se concretaría. Una vez terminado el consejo municipal de este martes 19 de febrero, nos acercamos a las dependencias del PRODESAL para conversar con la encargada de turismo, Maritza Alvilla, quien nos detalló implicancias de este nuevo proyecto de difusión turística. Para elegir entonces los puntos turísticos, lo que vamos a hacer va a ser ir a todos lados, ojalá recorrer cada rincón de las localidades de la Casa Blanca, sacarles fotografía a todo y luego de eso hacerles la ficha a cada uno. Y a través de eso nosotros vamos a elegir los 15 puntos o 20 puntos turísticos que queremos para la comuna. En este momento, ¿por qué se encuentra tan débil la parte turística en Casa Blanca? Si nos pudiera contar. Yo creo que por lo que se habló un poco en el consejo, que el turismo no estaba enfocado en las partes ni rurales ni urbanas de Casa Blanca, sino que todo se iba netamente al tema de las viñas. De hecho, el video que existe acá de Casa Blanca, que lo conversamos también, tiene 5 minutos de Casa Blanca y tiene 15 minutos de las viñas. Ese es el video que nosotros tenemos para poder presentar dentro de la gente que viene, de repente viene en colegio y les mostramos ese video. Entonces creo que está mal enfocado. Y ahora lo que se quiere es retomar un poco el tema. Igual hay algunas rutas que estaban listas, que es por ejemplo que he visto en los sillas, que también tienen su atractivo. Y de hecho, mira, acá un poco está el tema de la señalética que tenían ellos. Si se dan cuenta, son súper sencillas. Entonces, también retomarlos un poco y agregarlos a los puntos turísticos que queremos conseguir. Hablabas de un aspecto mitológico. ¿Cómo ustedes pueden ver ese asunto? O sea, ¿cómo concretar algo que es, no sé, algo fantasioso? Al volverlo algo turístico, que la gente pueda llegar a un lugar y ver... Que puede ser un recurso, claro. Se pasó un espíritu, el culebrón, o... O la llorona, por ejemplo. O los duendes de la escuela Manuel Bravo. Claro. Claro, mira, yo creo que eso se va a... Eso ya existe dentro de la costumbre de Casa Blanquina en todo caso. O sea, no va a ser muy difícil que llegue un turista acá y le pregunte a una persona, ¿sabe qué? Quiero ir a conocer el punto turístico que tienen ustedes, el culebrón, que está en San Rola Cruz. Y cualquier persona le va a poder hablar de eso porque la gente ya lo sabe y ya lo maneja. A lo mejor nos podemos juntar con gente, con adultos mayores que sean de lugares rurales o de acá dentro de la comuna y hacer un focus group donde ellos conversen y nos cuenten a tocar los temas. ¿Pero sería bueno entonces hacer como un hito, por ejemplo, un lugar específico, como una estatua, un mono, o sea, algo así? Por supuesto, sí. La idea es llevar a cabo ese mito. O sea, que la gente lo vea como algo que existe. Por ejemplo, si hay que subir a los turistas del Cerro de la Cruz y que vean el culebrón o una estatua del culebrón o alguna cosa del culebrón, una cruz por último, para ellos va a ser súper interesante. O sea, aquí estuvo el culebrón. Bueno, según lo que escuché Alfonso y que creo que así va a ser, durante un año yo creo que vamos a estar trabajando en todo esto. Además que dentro de eso también viene todo el tema de fiestas que también hay que realizar. Entonces, vamos a estar bastante ocupados. El pasado domingo, cerca de las 17.40 horas, se produjo un incendio de una vivienda y un camión en el sector de la playa. Al siniestro acudieron la primera, segunda y cuarta compañía de bomberos de Casablanca, a cargo del teniente segundo Sergio Olmos. La casa quedó totalmente calcinada, mientras el vehículo de carga resultó con el 15% quemado. Afortunadamente, no se registraron heridos en el lugar y los voluntarios pudieron controlar la emergencia a las 18.20 horas. Según información proporcionada por bomberos, aún es posible saber el origen del fuego, pero el Departamento de Investigación de Incendios ya está trabajando en ello. El exitoso club defensor, que este año juega por la 3ª División A del fútbol chileno, busca por estos días a sus nuevas estrellas. En medio de los entrenamientos donde se están probando los aspirantes, dialogamos con Rodrigo Bender, director técnico del elenco Azul Casablanquino. Bueno, nosotros partimos con jueves jugadores el jueves pasado, nos llegaron aproximadamente unos 40 jugadores de diferentes zonas, de Santiago, de la Quinta Región, de la Vía Nerta. Y ya hoy día se optó por un grupo más pequeño, hoy aproximadamente unos 35 o 38 jugadores. La idea es dejar la base del año pasado lo que había y tratar de meter a algunos jugadores que anden al nivel de 3ª División. ¿Y para eso están buscando jugadores? ¿Para 3ª División o para todas las divisiones? Para 3ª División. Lo que pasa es que ya la instancia en donde estamos este año es mucho más difícil que la de la que pasaba. Se subió de categoría, estaba peleando con equipos que realmente son fuertes a nivel de 3ª y la idea de nosotros es formar un plantel fuerte también para poder hacer un papel digno en lo que es el torneo de 3ª División. ¿Están buscando en todos los puestos o solamente algunos específicos? Todos los puestos. Aquí no hay ningún jugador que tenga su puesto seguro. Si viene uno de afuera y anda mejor que el que nosotros tenemos, obviamente se opta por el mejor jugador. ¿Y cuáles son las características que deben cumplir entonces los jugadores para estar en el plantel de defensor? El compromiso con el entrenamiento, primero que todo. Aquí nosotros el año pasado tuvimos asistencia de 100% durante todo el año. Entonces de repente hay jugadores muy buenos que se desaparecen, llegan los días de los partidos y eso nosotros no lo tenemos. O sea, nosotros primero tenemos un jugador que está acostumbrado a los entrenamientos, que le gusta el fútbol, que cree que no puede vivir de esto. Si tú miras esto como 3ª División como para vivir de fútbol, está equivocado. Con el sueldo, con lo que se gana la 3ª División no es para vivir de esto. Esto ellos lo pueden tomar como una vitrina hacia un profesionalismo. ¿Cómo está el defensor posicionado en la 3ª División del campeonato en este año? Mira, nosotros somos nuevos, somos nuevos en lo que es 3ª División. Nosotros el año pasado tuvimos un campeonato bastante bueno, en donde salimos primero en la zona de nosotros y después cuando ya nos enfrentamos los equipos del sur nos dimos cuenta que hay una gran diferencia en lo que son los equipos allá, con estadios buenísimos, con infraestructura mucho mejor que la que nosotros tenemos, con jugadores pagados y eso te marca la diferencia un poco. Bueno, la idea de nosotros este año es poder pelear con eso, o sea, si tú ves aquí, se formó un equipo nuevo en la 5ª Región que pertenece a 3ª B, en donde ellos nos están sacando hartos jugadores, pero solamente por el tema de que ellos tienen una planilla mucho más grande que la de nosotros. Entonces ya se nos fue un delantero, se nos fue un central y lo que nosotros tenemos que buscar es que el jugador tenga la diferencia de que jugar en 3ª B es completamente distinto del jugador en 3ª B. ¿Qué se necesita para mantener esta categoría y este nivel de jugadores? Usted nos comentaba que hay muchos recursos también económicos. Se necesita muchos recursos, el campeonato a diferencia del año pasado, se supone que este año hay más viajes, hay equipos en Mejillones, hay equipos en Angol, están los equipos de Santiago, hay un tema de traslado, hay un tema de locomoción para los jugadores que no son de la zona, hay un tema de colación, de alimentación, hay que mantener un cuerpo técnico donde necesitamos paramédicos, los kinesiolos y un montón de gente que nos colabora a nosotros. Entonces, para nosotros tener al club arriba y peleando, apoyo necesitamos. Harto apoyo de la gente, harto apoyo del municipio, de la empresa privada, que nos vengan, que nos colaboren y que ya en dos años de trabajo se den cuenta que el trabajo que nosotros estamos haciendo es bastante serio. O sea, en dos años conseguimos un ascenso, en dos años tenemos a una gran cantidad de jugadores de la comuna haciendo deporte, con hábitos de un jugador que es lo que nosotros queremos. Esta selección de jugadores que están haciendo ahora, los que queden prácticamente seleccionados, ¿cuándo va a empezar el camino hacia la tierra derecha del nuevo campeonato? A ver, nosotros tenemos presupuestado la última prueba de jugadores el día jueves. El día jueves tenemos prueba de jugadores en la mañana, y en la tarde a las 6 tenemos un partido amistoso con un equipo local que se está preparando para la comuna de campeones, que si no me equivoco es Molino. Con ellos tenemos un partido a las 6 de la tarde el día jueves. Terminando eso, ya definimos lo que es el plantel, que va a ser aproximadamente entre 18 a 20 jugadores, y el lunes comenzamos el trabajo físico de pretemporada. Hemos presentado CPC Noticias, con el gentil auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Más rápido, más fácil, más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. Gracias.